Esta madre me ha dado mi soltura Aquí andamos en una junta maratónica Guerreros de lo Asus La catedral de la terapia, perros Está toda la banda Siempre tratar de ser mejor Siempre tratar de llevar a todos adelante Y si te funciona, que bueno que te funcione Que bueno que te funcione Porque si cambiases una parte Y te funcionó A toda madre Y si no te funcionó Tratarás de ser mejor A través de la picha experiencia que viste Pero para qué sirve un picha programa Para qué La vida caminó una vida dentro del mismo programa Y no les digo que no es un experimento Porque así puedo venir a cargas Y voy a entrar un pinche programa Porque el programa es para toda la vida Y pueden decir Ya está bien pedido A mí me va de meta Yo soy el más pobre de todos los jóvenes de aquellos años Más pobre Entonces todo eso a mí me trae los puños Todo eso me trae en mí Cosas bien bonitas cabrón Las evoluciones que ha dado este programa Y las revueltas que se han hecho Hemos andado en todas Que los anarquistas Que los fueras de serie Que los corrian de un grupo Que los apelian Que los apelian Acabamos quedando el mundo Socorriendo Y nos pidiendo a mamacho Nada por ser fueras de serie Ya se vivieron muchos detalles Cuando entramos en la barraquista Era un desmadre Cuántos años hará ya mi intento Ya hace tiempo Ya hace buen rato No más Más del 90 Porque sería 32 años Si no es cierto Ya sería más Están las locas Hay gente que se fue Sin pensar Lo que estaba haciendo Entre sus un Juan Antonio Cabrón No poques Que no se vio de pa puta madre Dentro de este pedo Pero ahora lo recuerda Si dices Cabrón No fue este Se alborotó la gallera Y se alborotó todo Y ahora todos Nos ayudamos todavía Y aquí madrina Ahí le dan papel Aquí viene el Cristo Negro Saludos Di algo perro Ya que voy a entrevistar a gallinota Padrino Padrinazo Saludos Felicidades alborotó La mera verga Un saludo Un saludo a toda la banda Desde la catorade de la terapia Aquí en la maratónica Vénganse hijos de su puta madre Vénganse Siempre vas a quedar Siempre vas a quedar Todo pendejo Y no tibidosa No te conformes Por estar en gota Trabajas a estar aquí Niña Madre De cubones No soy en gota O sea que Nosotras de chingados Madre Esa es que sale las ganas Esa es que sale De chingados Por toda la policía En la situación No se puede conformar No se puede conformar Si no hay nada Vos las que a la madre Esa es de nablos Es de nablos Los viches Y hermanos En vivos Tengo que ir a la fuerza A las fuerzas Porque si más rato Vas a hacer una respuesta Con la mera Y con sacones En los brotes Van te kichas Con sacón Van te hacer una respuesta Para la paciencia Y para tu propia familia Vas a valer Todmpre en madre Pedẫn Camina Y camina Y camina Y camina Pantone Esta es la mera verga, el fanfaz. Padrino Héctor. 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 Aquí los esperamos En la junta maratónica En la catedral de la terapia Perros Cáiganle Ahí Básate 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 Manda un saludo Diles que le caigan a la terapia Karina, ahora están puteando. Karina, ahí está el cara de infurtido. No me puedo hacer las cosas, voy a hacer los periodos para ver si no supo trabajo. Mi vida ya está hecha, parido, desde hace mucho tiempo. Porque este programa me dio la oportunidad de trabajar, de aguantar, viajar en un patrimonio, pasarme días enteros en un grupo, echando café, grapeando, viajando. A mí me gusta mucho ver acá, y acá, lo que desea, lo que desea, a la fordera, a Guatemala, a la maizia rusa de acá. No, pero ahorita... Claro que le he hecho en el de los Andes, con el de San Luis de Trabajar, que hoy en día no me dicen negocio, que hoy en día no me dicen negocio, que hoy en día no me dicen todo. Gracias a los programas, ahí ustedes agarran los cambios. Ya, si quieren desperdiciéndolo, es su vida. No más que sí, a última hora, si ustedes se dan las cuentas, que llegues a ver, que hoy en día se tenga carne, y está primero. Y se va rápido, y es triste. Y a veces se quiera, a veces se nace. Qué muy amados, con el agro, si el a Jazmón es la verdad, y no me dicen masculino, Más, Amado. A veces desde su cama, y32, pero no dangersos paninas. No se están en la misma, y no se están en la misma. Cachorro, saludos a la banda. 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 ¡Anda, loco! ¡Anda, loco! ¡Anda, loco! ¡Anda, loco! ¡Anda, loco! ¡Anda! ¡Anda!